Si deseas recuperar tu cabello o tener un cabello sano, sedoso y con brillo en poco tiempo, utiliza esta loción humectante. Para su elaboración voy a utilizar solamente dos ingredientes, un acondicionador de aceite de arcán y un pulverizador con del agua dentro. El acondicionador acondiciona y dona nutrientes al cabello aportándole una hidratación más profunda. Además, suaviza la hebra capilar, aporta brillo y hace que el cabello sea más manejable y que pueda peinarse de forma más fácil, evitando así que las puntas del pelo se abran y preveniendo la rotura del cabello. Además, evita el encrespamiento y a su vez dona elasticidad al cabello rizado, crespo o afro. El agua, además de hidratar el cabello, activa el sistema circulatorio que, en consecuencia, nutre los folículos vilosos garantizando una correcta salud capilar. El aceite sella las dobles puntas, dona brillo, dona elasticidad y también suavidez. Utiliza esta loción para activar tus rizos, para desenredar el cabello o para aumentar los rizos antes de dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!